Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Secretos expuestos de Minecraft 1.14 10 cosas que probablemente no sabías de la actualización Village and Pillage Update Ya sabes que aquí en Bobicraft siempre te traigo la mejor información y las curiosidades al momento Hoy estaremos navegando por el internet Ya que en la cuenta oficial de Minecraft por medio de Twitter Nos comentan jugosos secretos de la actualización Hacemos clic en el link y nos lleva a este precioso videito Que es de broma, es de gracia, es como una parodia Pero nos da valiosa información y curiosidades que muchos no sabíamos La presentadora dice que es la pieza obsoleta de Minecraft todos estos años Y hace referencia al día de los inocentes donde nos mostraron Minecraft Retro Como curiosidad número 10 dicen que casi agregan pájaros al juego ¿Por qué? Bueno los pandas tienen esta peculiar mecánica que al momento de tener un pequeño panda Estornudando se asustan y brincan Es muy cute, muy bonito Pero había un bug que hacía que los pandas quedaran flotando como pájaros Y podían volar Era algo muy extraño ¿Cuál fue la solución? Que no juegues con un resfriado Los gatos se spawneaban en las librerías Pero un momento después salían corriendo Porque no les gustaban los libros Bueno aquí simplemente es una troleada Porque podemos ver títulos de libros famosos Pero en parodia a los gatos Aldeanos sin cabeza ¿Pero qué demonios? Bueno nos comentan que los desarrolladores Al momento de programar las nuevas texturas de los aldeanos Las cabezas desaparecían por arte de magia Soy Comandiu Me gustan los aldeanos sin cabeza Ja 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 Comandiu me estás preocupando muchísimo Tengo miedo Bobby Traffic No te preocupes Dame un like Ja 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 Ay los bonitos zorritos Son tan bonitos Tan preciosos Míralos Solo quieres abrazarlos Mua Preciosos ¿Qué? 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 Bueno lo que pasaba es que los zorritos estaban muy buggeados al principio Cuando los estaban programando y parecían cajas Tengo miedo Muy buggeadas Bueno hacen la referencia a Fox es zorro y Box es caja Luego nos ponen aquí palabras que riman maravilloso Hostile mobs Mobs hostiles Hostile mobs como trapeadores hostiles Luego Corey que es el desarrollador Y como parodia Sorry como perdón Después The Village and Pillage Update Y como parodia The Sea Watch and Discharge Update Que significa como el drenaje y la descarga update Es algo muy ridículo Cuando estaban diseñando las nuevas estructuras de las aldeas Decidieron añadir áticos Sin embargo spawneaban zombies Y esto no es posible ¿Cómo que va a spawnear un zombie en la casa de un aldeano? No tiene No, no, no Pobres aldeanos Tiempo después añadieron la habilidad de dormir a los aldeanos Pero obviamente estaba booyadisisisísimo Había muchos glitches Muchos bugs Funcionaba muy raro Y también perdían La cabeza ¿Por qué les gusta perder la cabeza a los aldeanos? Bueno estaba súper mal codificado Fue un gran reto Conseguir que funcionara bien Y de hecho muchos jugadores lo presenciaron en su survival Aquí nos comentan otra curiosidad Tal vez ya lo sepas Pero puede ser muy interesante Las aldeas están construidas con los materiales del bioma en el que se encuentren Pero lo que tal vez no sabías Es que las camas cambian de color dependiendo de la flor de cada bioma Eso es un detalle muy bonito Pero que tenemos aquí El trailer de Minecraft Dungeons El juego que no han dicho nada Pero bueno Podemos ver un pillager Y probablemente sea un enemigo bastante común en este juego Bueno los añadieron también a Minecraft normal Y este diseño de textura fue diseñado por Jeb Querían que el sonido del cuerno cuando los pillagers atacan a una aldea sea perfecto Que se escuche diferente Que se escuche especial Pero también reconocible a una alarma Número 1 ¿A quién no le gustaría dormir y vivir en un increíble pantano? Tan bonito que es Tan limpio Bueno si construyes tu casita Una aldea artificial En este bioma Aparecerán aldeanos con skins de pantano Son increíbles Y por si no lo sabías Es posible Tengo miedo Ok aquí es importante recalcar Porque al final del video nos dice Recuerda El próximo mes Ver 10 cosas que no sabías Y luego se corta Como que no se escucha Entonces puede ser un spoiler de la Minecon Donde presentarán la 1.15 Tal vez sea en unos cuantos días En unas semanas Donde tendremos ya novedades de la 1.15 Si te ha gustado Por favor suscríbete para más contenido Regálame tu generosísimo like Y sígueme en mis redes sociales Un abrazo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!